Hola amigos, ya son varias personas las que me han preguntado cómo hacerle para trabajar en un crucero y el día de hoy les voy a responder esa pregunta, así que quédense, es un vídeo un poquito largo pero bien explicado y si les gusta no olviden darle like a este vídeo. Hay tres requisitos fundamentales que tienes que conocer a la hora de aplicar a un trabajo en cruceros. El primero de ellos es que debes dominar el idioma inglés en un nivel avanzado. El segundo de ellos es que tienes que estar apto para obtener las visas correspondientes para poder viajar y embarcar al crucero. Y el tercero de ellos es que debes de tener experiencia de al menos uno o dos años al puesto al que aplicas. Si ya cumples con los requisitos que te mencioné anteriormente y estás listo para el siguiente paso, entonces lo que debes hacer es crear tu currículum en inglés. Es muy importante que lo hagas en inglés ya que esto lo van a revisar tanto la compañía para la que vas a aplicar y las personas encargadas en la agencia que tú vayas a utilizar. En ese currículum hazlo lo más simplificado posible donde solo menciones tu experiencia laboral, cuántos años trabajaste allí, tu grado de estudios, tu último grado de estudios y tus datos personales como dónde vives, tu número de teléfono y tu correo. También es importante que le agregues una foto de estilo profesional que te puedes tomar con tu propio celular pero que sepan quién es la persona que está aplicando. Una vez que tengas todos los requisitos que te mencioné antes y que hayas creado tu currículum en inglés, lo que te resta por hacer es encontrar una agencia en tu país o una agencia en línea con la que puedas aplicar. También hay algunas compañías que puedes aplicar directamente en su sitio web. Tienen una página especializada donde postean todos los empleos o las vacantes que tienen y puedes mandar el currículum que creaste directamente con ellos. Pero en ocasiones hacerlo de esa forma es un poquito más tardado. Lo más recomendable es que utilices una agencia ya que ellos te van a guiar paso a paso sobre qué documentos necesitas y dónde los puedes adquirir. Si en tu país no hay una agencia como tal, puedes buscar una agencia que contrate alrededor del mundo o pues como en mi caso yo apliqué con Mexicru, que ellos contratan literalmente casi en toda Latinoamérica. Excepto por algunos países que ellos no tienen cobertura, pero en la mayoría de los países latinoamericanos ellos tienen presencia. Así que nada amigos, si tienen alguna otra duda acerca de eso, no duden en contactarme. La verdad es que yo ahorita sigo a bordo, pero casi no tengo tiempo de contestar a todos los mensajes. Pero si tienen alguna duda, créanme, en algún momento les voy a responder. Si este video fue de su agrado y les ayudó un poco a clarificar todos los requisitos que necesitan sobre cómo aplicar en un crucero, denle like a este video, compártanlo con sus amigos o familiares que están buscando un empleo en esta industria de cruceros que créanme está creciendo muchísimo cada año. Al menos este próximo año 2025 están por salir alrededor de 5 cruceros y uno nuevo para esta compañía que yo trabajo. Así que créanme, hay puestos de trabajo disponibles para todas las posiciones que se puedan imaginar en un hotel. Y si tienes experiencia y cumples con todos los requisitos que mencioné al principio del video, esta es tu oportunidad. Así que nos vemos en el próximo video y no olvides darle like. Hasta la próxima.